Bueno, alguna vez dije esta frase, causó revuelo, generó crítica e incomodó a muchas personas, organizaciones e instituciones. Pero es la realidad y la frase es la siguiente, antes de enseñar a disparar al policía, al militar o al escolta, primero se le debería enseñar el proporcionar asistencia médica básica. Porque en el momento que se porta un arma, ya se asume un riesgo muy elevado. Usted se convierte en un objetivo. ¿Qué pasa? La principal causa de muerte en los entornos operacionales que representan alrededor del 60% son las hemorragias de extremidades. Hoy en día, escuchen muy bien, es inaceptable que un policía, que un militar, que un escolta o que un civil muera por una hemorragia a nivel de extremidades. Esto es inaceptable. Es una conducta negligente por parte de los funcionarios. El estar entrenado, el estar preparado, salva vidas. He tenido la oportunidad de recorrer más de 10 países del mundo, analizar diferentes protocolos de trauma que hoy en día están vigentes y que se están aplicando en diversas instituciones. Por ejemplo, yo los invito a que ustedes observen el equipo de un policía de los Estados Unidos. Normalmente, portan este tipo de equipo, que es su portapistola con seguro. Pero, ustedes observan que esos policías llevan torniquetes. Por ejemplo, este portatorniquetes o este portatorniquetes. Todos los policías de los Estados Unidos llevan un mini-aipa, un botiquín. ¿Qué llevan ese botiquín? Acá, torniquete como primera respuesta para el control del sangrado. ¿Qué más llevan? Adentro llevan normalmente para controlar el hemorraje, que es gasa para empaquetar y un vendaje tipo israelí. Pero, ¿qué está pasando en la realidad de América Latina? América Latina, que representa alrededor del 8% de la población mundial, es el lugar del mundo más peligroso, porque en América Latina se presenta el 37% de los homicidios. No me crean a mí. Consulten la página de las Naciones Unidas y los invito a que ustedes vean las estadísticas. Tenemos un alto índice de homicidios, pero resulta que los escoltas, los policías y los militares, lo único que a veces nosotros les enseñamos es a echar plomo. Y no, hoy requerimos personal diferente, personas integrales. Todas aquellas personas que portan armas deberían tener una capacitación básica y avanzada para proporcionar asistencia médica. El controlar un sangrado no es una cuestión de un médico, no de un ciudadano. Controlar una hemorragia lo puede hacer cualquier persona mediante el uso de un torniquete, por ejemplo, a nivel de extremidades. Que si un policía o un escolta o un militar tiene la capacitación, él mismo se puede controlar una hemorragia a nivel de extremidades en tan solo 12 segundos. Y esa acción le salva la vida mientras llega una ambulancia y se lo lleva a un hospital. Vean muchachos, este mensaje tal vez va a generar polémica y controversia, pero no nos digamos mentiras, es lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que muchas veces ni siquiera las ambulancias que van a recoger un paciente politraumatizado llevan un ki básico de trauma. Muchas veces ni siquiera nuestros organismos de primera respuesta están adecuadamente capacitados. La clave para salvar vidas es, uno, la capacitación. Número dos, llevar con nosotros el equipo adecuado para el militar, el escolta, el policía o todas aquellas personas que trabajan en el sector seguridad y defensa, su arma les puede salvar la vida porque es mi protección cuando yo intervengo. Pero estos equipos también son igual de valiosos a las armas. ¿Por qué si un soldado, si un escolta, si un policía lleva una pistola de 2.500 dólares, un equipo a veces hasta de 5.000, 6.000 dólares, ¿por qué no lleva un torniquete de tan solo 35 dólares? O un AIPA, un botiquín de primera respuesta de 200 dólares. Acá la cuestión no es de plata, es de sensibilización por parte de todas las instituciones. Pienso que lo más importante que debemos hacer es proteger a quienes nos protegen.